bienvenidos al canal de david boom hoy vamos a hacer vídeos de cámara lenta 3 2 1 así se fútbol ¡Adiós, balón! ¡Adiós, balón! ¡No, no, no! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Tuba! ¡Tuba! ¡Este balón tiene buena suerte! ¡Adiós, balón! ¡Adiós, balón! ¡Adiós, balón! ¡Adiós, balón! ¡Adiós! 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 Chau.